¡Hola amigos de KB Esotérica! Bienvenidos. El día de hoy vamos a dar una video respuesta de nuestra botella de la abundancia referente a qué hacer con las semillas para el próximo año, qué hacer con las monedas y también si no tienes una botella de vino, qué hacer, ¿ok? Entonces vamos a comenzar. Te recuerdo que si estos videos te gustan, porfa, porfa, no olvides darles like, no olvides suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica para que cada día que yo suba videos te lleguen a ti los avisos en tu email, ¿ok? Y también te recuerdo que tenemos nuestro canal hermano que es KB Manualidades en donde también doy algunos tips de Feng Shui, de belleza y obvio de manualidades. Y tenemos nuestra página web que es cabagunamanualidades.com, ¿ok? Bueno. Les decía, algo, una de las preguntas muy recurrentes que me hicieron es, Bane, si yo tengo una botella que no sea de vino como esta, pero que es, no sé, del jugo o de la mayonesa o de la mermelada, ¿la puedo ocupar? Sí, sí la puedes ocupar. Tú puedes hacer tu botella de la abundancia cuando tú quieras. Como quiera el hechizo sigue siendo el mismo que representa la salud, la abundancia y sobre todo la prosperidad de todo lo mejor para tu hogar. Porque esta botella de la abundancia, te platico, no nada más es para atraer dinero, también representa alegrías, representa amistad, representa unión, ¿ok? Por lo mismo de que la semilla, la tierra, los frutos, etcétera, ¿va? Bueno. Entonces, sí, si tú no consigues una de estas botellas que son de vino, digo, ahorita que acaban de pasar las siestas, seguramente debes de tener de sidra o de cualquier cosa, pero si no, sí la puedes ocupar. Incluso hay unas botellas de cerveza hermosas, también la podrías ocupar y la podrías reciclar, ¿ok? Entonces, bueno, la botella, preferentemente, si consigues de estas de vino, porque es muy agraciada a su forma, está perfecto. Si no, puede ser con cualquier botella. Ahora, ¿qué hacer con las semillas? Bueno, estas semillas yo te recomiendo que cuando se termine el año o cuando vayas, si tuviste que te funcionó, si tuviste que te trajo la prosperidad y la ayuda deseada, bueno, yo te recomiendo que el próximo año hagas una nueva botella, ajá, para refrendar esto y puedes reciclar esta botella. Bueno, vámonos por partes. ¿Qué hacer con las semillas si quiero refrendar otra botella, es decir, hacerla de nuevo o si decido ya quitar esta y, sí, deshacerme, digamos, de estas semillas? Bueno, lo primero es, ya que termine el año, versinas tu botella con todo amor en el nombre del Padre, así, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ok, la caricias, le das las gracias, ajá, le das las gracias a las semillas por todos los bienes recibidos, por todo, todos los favores que te hizo, toda la abundancia que te trajo, así con todo tu cariño, ok. Entonces, ya que haces eso, puedes voltear la botella, vacías todas las semillas en una bolsita y estas semillas, les vuelves a dar las gracias, las vuelves a persinar y te las puedes llevar a un bosque o a un parque y regarlas ahí. Finalmente, las semillas en la tierra van a ser bien, no son contaminación y a ellas, para ellas es una bendición que puedan caer en tierra fértil. Entonces, de preferencia, llévatelas a un bosque o a un parque de esos grandes que hay, en donde tú veas que hay como tierrita fértil, puedes echar ahí las semillas. Si tú quieres, también puedes incluso plantarlas, es decir, hacer un hoyito y así como que plantarlas, estaría perfecto. ¿Quién quita? Y a lo mejor de ahí germina algo bello. Bueno, y obviamente les vuelves a dar las gracias. Perdóname que sea tan reiterativa, pero las semillas nos hicieron un favor, recibimos de ellas una bendición. Entonces, así como les pedimos, igual cuando termina su servicio, cuando las liberamos en el bosque o en un parque, hay que agradecerles, ¿ok? Ya sabemos, en el nombre de Dios nuestro Señor. Bueno, ¿qué hacer con las monedas que tanto tenemos aquí en la base? Ajá. ¿Cómo las que le pegamos a la botella? Bueno, si no vas a reocupar la botella, si vas a reocupar la botella, pues obviamente le puedes dejar estas monedas pegadas, porque como son monedas de curso, o sea, si son tus monedas de tu nación, pues no pasa nada, se las dejas ahí. Y las que quedan en el fondo, las puedes ocupar de amuleto o incluso en el siguiente año nuevo, yo les había hablado de hacer unas bolsitas de regalo y les puedes colocar estas monedas que están cargadas energéticamente, para que se conviertan en amuletos para ti y para los que amas. Y si vuelves a hacer la botella, yo lo único que te sugiero es enjuágala perfectamente por fuera y por dentro, ¿ok? Con agua, con sal, por favor, para que le limpies toda la energía que haya absorbido del año anterior y entonces ya la dejas secar. Estas monedas, como están pegadas con silicón con el agua no les pasa nada. Y si se les despega, pues las vuelves a pegar y listo, ¿ok? Entonces la enjuagas con mucha agua, con sal marina y ya la dejas secar, ya que esté perfectamente seca, puedes volverla a hacer exactamente igual. El primer estrato es el de monedas y ya a continuación las siete semillas. Pueden ser de las que consigas en tu localidad, eso también me lo preguntaron mucho. No tienen que ser específicas las que yo ocupé. Pueden ser seis de las semillas que tú quieras. La única que sí te pido que es imprescindible es la lenteja, ¿ok? Entonces la lenteja si es básica, las otras seis las puedes variar. Entonces ahí está la respuesta de tu botella de la abundancia. Como les digo, ahí viene el año nuevo chino. Si todavía no la haces, la puedes hacer. Aquí te voy a dejar el enlace del video en donde hicimos la botella de la abundancia en nuestro canal de Cabaguna Manualidades. Pero yo aquí te dejo, te voy a dejar aquí el enlace y también en la caja de descripción si tú estás viendo este video desde cualquier dispositivo móvil, ¿ok? Les mando un enorme beso y que Dios me los llene de abundancia, de salud, de amor y de prosperidad. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor, ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cavaguna.hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.